Este mundo está tan duro Y la vida está tan grecia Que aún en la misma iglesia Uno se encuentra seguro Será peor del futuro Si la gente no se humilla Ya cuento que la brilla No nos tiene el resumen Si hay que salvarnos queremos Tenemos que dar rodillas Si hay que salvarnos queremos Tenemos que dar rodillas Sin hallar explicación El gobierno se interroga Porque el servicio de la brilla Ya no tiene solución El alcoholismo en unión Completa la besadilla Y el equilibrio de la brilla Y el equilibrio de nuestra brilla El crimen de promesión Si queremos salvación Tenemos que dar rodillas Si queremos salvación Tenemos que dar rodillas No han callado las medidas De prevención que hago águas Y el equilibrio de la brilla Y el equilibrio de la brilla Y el equilibrio de la brilla Cuenta el mar Hay que dejarnos Si queremos salvarnos Tenemos que dar rodillas Y el equilibrio de la brilla Y la brilla de la brilla Y la brilla de la brilla Solo hay odio que es sencilla, la cosa no es muy sencilla, solo triste la respuesta, poco tiempo ya nos resta, hay que doblar rodillas, poco tiempo ya nos queda, tenemos que dar rodillas. ¡Adiós! 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 ¿Me explicas? Voy a dar replicación De algo que yo aprendí En la vida con ahí Y me llamó la atención Es acerca de un valor Es acerca de un valor Que viva el mundo como vida Aunque del cielo venía Sé que soy una mujer Mira si te puedo poder Antes de la sentida Mira si te quiero poder Antes de la sentida Aunque un texto me lo crea En algo que yo invento Antes de tu nacimiento Con el padre el mundo crea Para notar nuestra idea Un estepad que arrepía Una lucella escogía Para que le quiera luz El nombre de Jesús Antes de nacer vivía El nombre de Jesús Antes de nacer vivía Con espíritu en el cielo Y la bonita hacia el Padre Dejen reina y a la madre Viva en canales de suelo Aunque los trajo por suelo Aunque los trajo por suelo Aunque los trajo por suelo Y la bonita hacia el Padre Dejen reina con su verdad Y de la guía De la barra de la suelo Y a la piel varón Y la bonita hacia el Padre Y la bonita hacia el Padre Y se encuentra allá en la gloria Él estuvo la victoria Cuando la muerte vencía Se levantó a los tres días Muy divertido, victorioso Mira si era poderoso Antes de la febrilla Mira si era poderoso Antes de la febrilla Mira si era poderoso Como esa vida en el cielo Estaba unido hacia el padre Desde el fuego de la madre Viva en la casa de este sueco Aunque nos trajo con el fuego Aunque nos trajo con el fuego Un cuerpo que no creía Con su mandato y tiranía Te daba la muerte más fuerte Aquel barco justo en el cielo Antes de la febrilla Aquel barco justo en el cielo Antes de la febrilla O el libro que no es el tiempo y tiranía Todo esto se te encuentran en five mil noches ¿O sea, qué importante? ¿O sea, qué intensity ya? ¿혁 entro? ¡Woo! Gracias.